Mientras tanto tenemos que hablar de la búsqueda de la policía. Buscan a tres sospechosos. Estarían implicados en el ataque que sufrió un músico. Hugo García. Esto fue el sábado a la madrugada en el barrio porteño de Palermo. A raíz del ataque y de los disparos, el joven está internado en estado delicado en el Fernández. El hecho fue a las 5 y 20 del sábado. Hugo García, integrante de una banda de rock llamada Tiratintas, estaba en la esquina de Santa Fe y Rabiniani junto a un amigo. Ahí participó de una discusión con tres hombres. Iban en un auto. Después pasó a mayores. Tras arrojarles una botella, los ocupantes del auto se alejaron del lugar. Minutos después volvieron y el conductor del auto se bajó y le disparó por la espalda. Los tres agresores escaparon en el automóvil por Santa Fe sin que su amigo ni García lograran decir de qué color era el auto que conducía a la persona que efectuó los disparos. Ahora la policía trata de localizar testigos del ataque y está revisando cámaras de seguridad de la zona con la esperanza de dar con estas personas. El titular de SAM, el doctor Crescenti, informó que el joven atacado recibió uno de los impactos de bala a la altura del tórax que presenta un cuadro de paraplegia debido a la gravedad de la herida. Aunque los familiares del chico no autorizan la difusión de partes médicos, Crescenti anunció que se daría a conocer información en las próximas 48 horas y reconoció que García está muy grave. El fiscal a cargo de la causa, Martín Mainardi, caratuló el caso como disparo de arma de fuego y lesiones y pide por supuesto la participación de la gente. En instantes tenemos la palabra del hermano de Hugo García.